Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso No me tiraste el pingüino, me tiraste el zafón Me estallaron los virus en mi corazón Te vi bailar, brillando tanta ausencia Sin sentir piedad Yo canto entre las mesas, te burlaste de todos Te reíste de mí, tus amigos escaparon de dos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barrio de la mediocridad Veníste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de gozar Me pegaste en el barrio de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser 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 Tu egoísmo y tu soledad Tu egoísmo y tu soledad